Un pedazo de barro El amor escondido en un portón Y los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tangos, luna y misterio Calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde andará? Barrio de tangos que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tangos, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silibidos Allá en la esquina El codillo llenando el almacén Y el dramón de la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el terén Así evocó tus noches barrio de tangos Con las chatas entrando al corralón Y la luna chapaleando sobre el falco Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tangos, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Barrio de tangos, luna y misterio